Sí, gracias a Dios llegó el momento de comenzar con esto tan lindo como lo venía expresando de volver a San Martín después de varios años y bueno, y tener la suerte de encontrarme en un inicio nada menos que arrancando con un federal así que con muchas ganas, recién terminamos de hacer la charla con los jugadores que han sido bastante los que han asistido así que hemos dado nuestra opinión, la de los jugadores, he escuchado, así que ya les vamos a dar inicio a las prácticas ya de esta noche y bueno, con muchas ilusiones para encarar todo esto Un compromiso más que importante, porque no solamente se piensa en la liga, sino que es muy poco tiempo de trabajo para lo que va a ser ya el inicio del torneo del interior Sí, sí, ya tenés nada más que un mes para prepararte, bueno, la comisión se está ocupando con el tema refuerzo la prioridad la tienen los muchachos que estuvieron durante este año y que lograron este torneo y son los que realmente se ganaron para intervenir, estar en un lugar en este federal porque acá no hay invitaciones, sino que es todo por mérito de lo que han logrado y bueno, lo único que pedí que para el fin de semana detener las contestaciones de todos porque como vos lo dijiste, no hay mucho tiempo para definir por si hay algún inconveniente con algo tengamos el tiempo suficiente como para tratar de hacer alguna otra incorporación así que eso se está ocupando la comisión y nosotros ya le damos comienzo a esto José Luis, ¿con qué te encontraste? Me decía recién que hay varios jugadores ¿Estaba incluido solamente primera, reserva y sub-17 o solamente primera? No, de lo que se trató de convocar ahora es primera y reserva su 17 lo vamos a ver un poco más adelante que es la que va a trabajar también con nosotros durante el año porque sé que hay chicos que van a tener la posibilidad de jugar en reserva y por qué no, según su rendimiento, de tener una chance en primera eso siempre no se puede decir, sino que es lo que vas observando durante el año y bueno, como también nos hemos encontrado con jugadores que han estado jugando durante todo el año y que me han comunicado en el caso de Chico Corcini que se va a vivir a Córdoba de Pablo Lazo que lamentablemente ha tenido la rotura de los ligamentos cruzados y bueno, y más después otros jugadores que han vuelto al club entonces es todo lo que tenemos que ir viendo y después, después del fin de semana, bueno, hablar con la comisión a ver qué nos comunican con los refuerzos y cuáles son también las necesidades nuestras José Luis, bueno, para hablar un poquito del cuerpo técnico te acompaña Bruno, bueno, Ángel y ha sumado a alguien más Sí, Ángel va a seguir con la parte física ya los conoce bien a todos así que en eso está todo bien y bueno, en la parte de ayudante campo va a venir Bruno, como lo dije él había arreglado con Atena pero cuando después salió esta posibilidad no lo pensó dos veces quiso venirse tener esta chance de demostrar esto acá en San Martín y más en el club donde él, como él lo dijo donde se inició con su primera arma como futbolista y Diego Casano que después va a ser el que va a trabajar con su 17 y que va a estar colaborando con nosotros también con Reserva y Primera Ya se sabe, y esto por último cómo quedó conformada la zona donde va a integrar el equipo Celeste Sí, sí, me lo comunicó hoy la comisión donde todas, como lo dije van a ser zonas complicadas nosotros nos va a tocar más la parte norte donde está Acción Juvenil está Montemais Corralense y bueno y la Universidad de Villa María también Universidad de Villa María que como lo que hablábamos con los muchachos acá no hay invitación acá no te podés encontrar a lo mejor con un equipo flojo al contrario te vas a encontrar con aquellos que pueden estar bien económicamente o con mucha ayuda que se van a reforzar más de lo que estaban entonces yo creo que es un desafío lindo un buen nivel y bueno es para demostrar a dónde pueden estar parados el club San Martín para afrontar esto yo creo que si todos tratamos de hacer las cosas bien todos tiramos para el mismo lado y agarremos con la seriedad que sea las cosas te pueden salir bien o mal pero terminás con la frente en alto así que todos están con muchas ganas y para afrontar este torneo que va a ser muy difícil así que Gracias.